Lo que no se puede pensar es que el dictador Maduro reconozca los cuatro millones de firmas para el revocatorio. ¿Cómo lo va a reconocer? Si es el mismo el que va a ser juzgado. Y es el mismo, bueno, el que no quiere salir del poder. Eso es el sur. Cuando Hugo Chávez, el revocatorio que se hizo contra Hugo Chávez, fueron varias personalidades de varios países para enterarse de esto realmente de lo que está ocurriendo. Maduro no va a reconocer eso realmente. No va a reconocer eso porque no le interesa. Cuando él pierda la inmunidad parlamentaria, él va a ser juzgado. Como son juzgados todos los dictadores y todos los delincuentes políticos cuando pierden la inmunidad parlamentaria. Entonces, claro, no le interesa ser juzgado. Lo que interesa es destruir a Venezuela, matar estudiantes, sacrificar a Venezuela, matarlos de hambre a todos allá. Y esto es todo lo que le interesa. Pues no es así. Porque la justicia del cielo no espera. La justicia del cielo es directa. La justicia del cielo quitó a Hugo Chávez y lo quitó realmente por delincuente, por bandido, por asesino, por criminal y por someter a Venezuela a cosas que Venezuela no se merece, como es ese sufrimiento, esa agonía de la inseguridad. A Maduro le va a pasar igual exactamente. Si Maduro no sale, bueno, el señor toma las decisiones y hace el juicio que es al que le conviene. ¿Qué está pasando con Arabia Saudita? ¿Qué está pasando con el petróleo? El petróleo se cae totalmente de precio en el mercado internacional porque el señor es el juez y señor de la historia. Que a él no le puede nadie decir que no haga porque ni siquiera lo ven. No lo ven porque están lejos ni lo sienten porque están lejos de él. Entonces el señor hace realmente la justicia divina que es la autística justicia. Posiblemente en el mundo no haya justicia, pero la justicia divina nadie puede evitarla. Esto lo dice Carlos Alberto Agostas Suárez. Como ustedes saben, yo soy investigador de la Biblioteca Nacional de España, de la Realidad Camila de las Vidas Artes de San Fernando. Y pueden buscar entre tantas cosas mi nombre, cosas que he hecho en mi vida productivas, no para golpear, para ayudar. Para ayudar y siempre hacerlo en el nombre de Dios. Yo dije que Maduro en el país reconoció cada millón de signaturas por el poder, por el revocatorio. Llamé que Maduro era reconociado, porque se hace por juzgar a Maduro. Y Maduro en el país sortía pacíficamente que le probara a Venezuela. Maduro en el país la libertad bien interpretada a Venezuela. Maduro en el país la seguridad. Maduro en el país también, blessé los venezolanos. Maduro en el país, agresé los venezolanos, esclavizé los venezolanos. Maduro en el país, doné el papo por manjar a los venezolanos. Y eso, aprecio la justicia divina, la justicia de Dios, la justicia que viene del cielo, que le juzgue. Se puede llamar a Dios a hacer algo como Chávez. Dios le dejó, Dios le dejó del gobierno. Y nosotros no podemos hablar de que le dejó directamente. Le tué, le tué por el cáncer, por la maladie del cáncer. Y también, también la libertad. Y también la libertad bien interpretada. Y también que los venezolanos son libres. La libertad es propietaria de todo el mundo. Se interdit que un hombre quita la libertad. Que tué, que exile de los hombres. Que desgalle de los hombres de su país. Se interdit. Y se posa, se posa, que le gran juez, le gran juez que se dio, se le juez que, que de galla Maduro, y de galla Tule Bandido, que son entre el lugar por Blesé, pa por subele, chau. Se dedica a los Alberto Acosta Suárez. Se volvió ese chancho, somos personas, vos salí a aturar el asociado, me está Carlos Alberto Acosta Suárez, para atachar a otro intento, defensa de la ley de la católica, me retene contra el terrorismo, Donald Truj, Jesucristo, Evangelios. Merci a todos, muchas gracias a todos por esta atención. Gracias.